Aquí no tenemos un hospitazo. Que puedo confundir la luna con el cielo. Le saludas a un moreno. Ajá, tío. Ajá, sobrino. Tienes que tomar el quicitazo. Bienvenidos a África. Wow, mis hermanos, miren nada más. Qué chulada. Ojalá, no pasa que llore. De ese lado, está Cuba. Aguas con las piedras tan filosas, ¿eh? Porque realmente tienen un paraíso. Siete altares. Un nombre poderoso, pero ¿sabías que en realidad es en honor a siete pozas que se abren paso en medio de una reserva natural protegida de aguas turquesas y que desembocan en el mar Caribe? Pues déjame decirte que este lugar aún es uno de los paraísos vírgenes más inhóspitos de Guatemala. Así que si te gustaría visitarlo, quédate en este video. Sean bienvenidos a Siete altares. ¿Cómo están mis hermanos? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en uno de los lugares más espectaculares que he visto en mi vida. Resulta ser que nos encontramos en una cascada que llega a dar realmente hacia el mar. El lugar se llama Siete altares y es realmente increíble. A lo largo de este video les voy a contar un poco de datos interesantes. Está muy ligado a la cultura garífuna de esta zona del país. Livingstone cabe mencionar que está muy ligada a todo esto como pueden ver en los demás videos que hicimos. Sin embargo, mis hermanos, es un lugar, un destino obligado si ya se encuentran en la zona de Livingstone. Así que comenzamos este video. Muchísimas gracias por estar por acá. No olviden suscribirse, comentar, likear. Y ahora sí, ahí nos vamos. ¿Cómo cuánto tiempo es para allá, patrón? Muy correcto. Debes saber que para llegar a Siete altares hay dos formas de acceder, una es en lancha y la otra es caminando un par de kilómetros. Para lo cual debes tomar un tuk-tuk en el centro de Livingstone y te llevará al puente de hamacas y te cobrará cinco quetzales por persona. Ya llegamos, miren, aquí está el puente. ¿Cómo se llama el puente? Puente de hamacas. Hamaca. Muy rico, güeche ese, mira. Me saca un tigre, mete una pataña. Y me la arranca. Ya llegamos, miren, Río, que hueche dice. Y Siete altares, que es para donde vamos. Y tenemos que subir este puente de aquí, mira. Subimos este puente de aquí. Y listo. Vamos por acá. Listo. Miren nada más qué chulada de puente, mis hermanos. Miren nada más qué chulada. Es algo impresionante, así que síganme. Una vez que cruzas el puente, te recomiendo ir ligero. Solo con el equipaje indispensable, un calzado cómodo que puedas meter al agua, y un par de botellas de agua, y algunas galletas o comida empaquetada por cualquier cosa. Ya que no encontrarás una gran cantidad de tiendas y restaurantes. Pero si cumples con estas medidas, disfruta la caminata por las preciosas playas caribeñas de Guatemala. Listo, mis hermanos. Estas son las costas del Caribe. Chapín, mis hermanos. Impresionante, está muy bonito. De ese lado está Cuba. De ese lado está Belice, en esa dirección, para allá. Para ese, Taishan dice que está, que a 15,165 kilómetros, está bien lejos. Siete altares, un kilómetro, que es aquí adelantito donde vamos. Livingstone, que es donde venimos, 3.6 kilómetros. Bahía Azul, Blaya Cocolita, Honduras. Esta está ahí arriba. Entonces, continuamos de este lado. Recogiendo, o limpiando la bahía. Qué bueno, qué bueno que sea eso. Vamos caminando a siete altares. De hecho, veníamos con este grupo de personas de este lado. Realmente tienes que caminar unas, qué serán, 30 minutos más o menos. Pero ni siquiera te aburres porque, mira, nada más puedes ver un montón de aves por acá. Todo muy bonito, todo muy, muy padre. Caminas media hora para llegar. Miren, de hecho, ahorita ya vamos caminando. Hay uno de los lugares que tienes que cruzar. Ya mejor nos quitamos los zapatos porque tenías que ponértelos, quitártelos. Dijeron, ya vámonos descalzos. Es como media hora. Y ojo, no es porque no haya infraestructura. No es porque habrá tal vez quien diga, ah, es que están pobres en Guatemala. No tienen para... No, no, no. Al contrario. Esto lo hacen para evitar que se lleguen muchas cadenas de hoteles, restaurantes, antros y acaben con esto. Mismo eso nos pasó en Cancún. Por ejemplo, Cancún era hermoso. Pero llegaron los hoteles, pues se pusieron ahí todo eso. Y está muy bonito. Pero digo, toda esta parte de la naturaleza se pierde. Entonces, es lo que han hecho aquí. Y yo la verdad lo aplaudo. Porque de esa forma, pues mantienen. Mantienen todo virgen. Y cuando llega el extranjero, llega alguien a visitar. Se queda realmente, o sea, choqueado. Se queda en shock. Porque esto es un paraíso, mis hermanos. Entonces, ustedes lo tienen cerca. Ustedes lo tienen en su país. Nosotros tenemos que cruzar días de camino para ver esta parte de bellezas. Ustedes lo tienen cerca. Disfrútenlo. Aprovechenlo. Pero cuídenlo mucho, por favor. Porque realmente tienen un paraíso. Ya casi vamos llegando. Aquí todo este tramo son como unos 100 metros. Está difícil. Realmente está difícil conocer. Porque si te dan cuenta es mucha piedra. Entonces, la esquema cuando pasa. Y no hay forma. O sea, no hay camino. Aguas con las piedras tan filosas, ¿eh? Entonces, si hubiéramos ido por arriba. ¿No será que les estoy diciendo? ¿Lo teníamos que hacer por arriba? Tal vez teníamos que hacerlo por arriba. Aquí ya es todo así. Ya no se puede. Vamos a intentar cruzar por arriba, mi hermano. Aquí está muy difícil. Neto, me lo juro. Fue culpa mía. Sí, hay un anuncio que dice. ¡Siete altares! Ahí dice. ¿Qué pasamos? Y la verdad puede estar viendo cosas. No lo fijamos. Pero en cuanto vengan caminando. Vean ese que hay siete altares. Se van para allá. No se vayan ahí por nada del mundo para allá. Porque está muy difícil de pasar. O sea, es pura piedra. Ojo, mis hermanos. No comentan el mismo error que nosotros. Nos fuimos por abajo. Seguimos el sendero prácticamente de la playa. Pero llegamos a un lugar en el que ya pura roca. O sea, era increíble. Ya era un acantilado realmente. No se podía pasar. O sea, me dolieron los pies. De puro milagro no nos caímos. No tiramos el equipo ahí. Entonces, después, antes de llegar a ese cacho donde hay pura piedra. Fíjense y súbanse a este que es el camino. Entonces, tengan cuidado. Tengan cuidado. El camino es complicado. De una vez les digo. El camino es complicado. Es difícil. No crean que es bonito y así todo. No. Pero es parte de la experiencia. Y sí, se ve muchísimo extranjero. Entonces, es parte de eso, mis hermanos. Se les sufre un poco, pero vale la pena. Obviamente, mis hermanos, hay método de transporte. O sea, una es caminando gratis. Y otra es en lanchita. Pueden tomar una lancha como la que está ahí. Les cobra 50, 100 quetzales aproximadamente. Y los trae por lancha. No sufren nada como nosotros. Pero recuerden lo del camino. Entonces, ya vamos a entrar, mis hermanos. Por este lado. Entonces, siempre investiguen un poquito los lugares a los que van y todo eso. Y sí, entre más temprano mejor. Pero miren, bienvenidos a 7 amparas. Y la historia real, ¿cuál fue? Y el barco portugués que venía de África. De ahí venían muchos de Somalia, del Congo, de Nigeria. ¿Por qué? Solo hombres. Náufragó el barco en San Vicente, cerca de las costas de Venezuela. Al náufragar no traían mujeres. Se exterminaron con los hombres aragualcos y se traían con las mujeres. Entonces, por eso hay unos que son claros. Los puros vienen del africano y el indio viene del claro. Entonces, la mujer, las lenguas se cambiaron. Sí, se cambiaron. Porque ella tiene ciertos modismos. Ciertos vocablos no modismos. Que ella puede gustear, no yo como varón. Y por ahí tenemos que pasar, miren. Tienes que utilizar esta parte de aquí para cruzar para allá, miren. Entonces, vamos a tratar de hacerlo. Te agarras de aquí. Y cruzas. Obviamente yo no sabía. Y miren, traigo los tenis con todo ahí, ¿no? Entonces, véanse con ropa que puedan meter al agua. Yo no sabía, pues ya ni modo. Ya mojé todos los tenis. Pero bueno, vamos para allá. Te agarras de aquí y ya llegas a este lado. Miren nada más. Qué chulada. Ahí está la cascada. Dicen que está hacia allá arriba la parte ya de siete altares. Y miren nada más qué chulada. Esto desemboca obviamente al mar. Esta es una desembocadura al mar. Eso nunca me había tocado verlo en vida real. Así una cascada que llega al mar. Esta es una de ellas. Y ya nada más vamos directamente a siete altares. Llegas a este lado y ya prácticamente sigue como un minuto para llegar a la parte de siete altares que está aquí delantito, miren. Aquí obviamente no puedes pasar descalzo. Están muy, muy contiagudas las piedras. Entonces tienes que pasar así. Pero miren, desde luego tenemos ya lo que es la cascada de ese lado. Sigue subiendo, sigue subiendo. Y este me recuerda a Agua Azul en Chiapas. Obviamente, mis hermanos, al ser un lugar semivirgen o virgen, mis hermanos, resulta ser que es complicado llegar. Si ustedes vienen con familia, deben de saber que es complicado llegar. Obviamente tienes que venir con un calzado apropiado. Y tengan en cuenta que lo van a meter al agua. O sea, para que si tienes los tenis así nuevecitos del año, lo vas a tener que meter al agua. Esto por un lado, la entrada es de 20 que sales. Antes de llegar llegas con una persona que es de origen garífuna. Te cuenta un poco sobre la historia, sobre todo eso. Y es bastante interesante el lugar. Aparte de la cultura garífuna, me gusta muchísimo esta parte de toda la naturaleza que encontramos. De hecho, este lugar me recuerda mucho a un lugar que se llama Agua Azul en Chiapas. Y vaya, es parte de lo mismo. No siempre la historia, la cultura, la gastronomía, todo eso tenemos cosas en común. Y es algo muy padre. Una vez de que vienes aquí, realmente puedes hacer varias actividades. Como realmente meterte a las pozas, nadar un rato, estar con la familia, etc. O incluso, como pueden ver ahí en la esquinita, viene una pareja con su hamaca. Entonces, ellos están acostados ahí desde hace rato. Están ahí acurrucados, echando novio y toda la cosa. Entonces, está interesante. Digo, pueden hacer varias actividades. Está muy bonito y está muy barato, realmente. Fuera de eso, mis hermanos, vas a encontrar un lugar sumamente interesante. Ahorita les subo el drone para que lo vean. Y mientras les cuento un poquito más de historia sobre este gran, bonito lugar que deben de conocer en Livingston, Guatemala. Miren, está bien helada, mis hermanos, mamán, se le está bien helada. Miren, está bien sabrosa, mis hermanos. Esa es la cascada, a ver si te puedes meter a estas que son aquí, o sea, estas de aquí. Miren, ya estamos. Miren, ya estamos en la cascada. ¿Está fría? ¿Está fría? Está rica, ¿verdad? ¡Ah, sí! Cerreritas, cerreritas. Cerreritas para allá. ¿Va? ¡Va! 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 Listo, mis hermanos, ya vamos de regreso a la parte de allá, donde tomamos el tuk-tuk para que nos lleven realmente ya al centro. Sin embargo, miren nada más, qué chulada, bro. Ya viene tormenta. Cuando ustedes vean, ustedes en una playa vean ese tipo de cosas, es porque viene una tormenta para acá. Entonces tengan un poco de cuidado porque de repente hay tornados, de repente esto, de repente mucha lluvia, de repente ya no puedes regresar. Por ejemplo, muchas veces lo que dicen es de que tengas cuidado con ese tipo de tormentas o eso. Más que nada en época de huracanes, o sea, ahorita por ejemplo no, pero en época de huracanes debes de tener cuidado porque hay veces que de repente te agarra la tormenta. Tú no te das cuenta, dices, ¡ay, va a llover nada más! No, va a haber tormenta. Entonces ahí lo que pasa es de que te tienes que resguardar desde antes. Entonces para evitar ahorita cualquier cosa, todavía está lejos y mejor ya nos vamos para la parte del cuarto, vamos a descansar un ratito. Y ya, estando en el centro como quiera podemos salir y todo eso, ahí está más seguro. Aquí está realmente solo, muy, muy solo. O sea, si tú vienes por acá, evidentemente va a haber muy poquita gente, pero es parte de lo bonito. A mí me gustó mucho esto, la verdad es que me encantó el lugar. Es como si estuviéramos en una isla, papá, en una isla solita para ti. Es muy, muy padre y subimos el dron todo chulada. Pongan en la parte de los comentarios qué fue lo que más les gustó. ¡Suscríbete al canal! No todo es bonito en los viajes. Nos agarró una lluvia, bien les dije que la tormenta ya se veía. Y ahí viene. La tormenta, ya está bajando. ¡Ah! Ahorita vamos a comer, ojalá que no falta mayor en este rato. Ahorita lo que me preocupa es encontrar un bus que nos lleve de regreso a un hotel, pero mire nada más. ¿Dónde le escuchan el aire? Ay, papá, ya valió. Ayuda. Nos salvaste de la tormenta. Sí, chao. Gracias. Wow, mis hermanos, miren nada más. ¡Qué chulada! Les comento, la mera verdad, papos, es de que sí me dio miedo. Porque, ¿as de cuenta que nosotros veníamos así a la orilla de la playa y se veía el aeronazo? Las olas. Subió la marea porque hay unos pasos que tenías que cruzar, pues prácticamente de mar para seguir caminando. Y subía la marea, o sea, si ya te llegaba arriba de las rodillas, sí, ya me daba cosa. La verdad, yo no estoy acostumbrado a quedarme varado así en la lluvia. Pero miren nada más, esta es la vista que tenemos realmente del lugar del hotel donde nos estamos quedando. Muy bonito, muy, muy bonito. La verdad es que me encantó. Y la verdad, mis hermanos, me he hecho así. Ahorita todo viene mojado, o sea, yo viene completamente mojado, miren. Todo, todo, los tenis vienen chorreando, todo mojado, todo, todo viene mojado. El teléfono viene mojado, ahorita lo estoy viendo, tiene agua dentro del teléfono, entonces yo espero que no le pase nada. Y toda la mochila también viene mojada. Entonces ahorita lo que voy a tratar de hacer es cambiarnos. Vamos a tratar de secarnos todo eso y ya, nos movemos para ir a comer porque dicen que todavía puedes conseguir comida muy sabrosa. Pero miren nada más que chula. Y te sube la energía a mil grados. La gente indígena siempre ha sido también fuerte. ¡Gracias!